Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Swalax Nick, en otro episodio yo creo que vamos por el quinto episodio, bueno, pues sí, el quinto episodio de Swalax y Cinco Noches, ¿verdad? Así que a la sexta creo que es la última, no sé si repetirá algo nuevo o no, pero le damos a continuar sin perder más tiempo porque si nos asustan, hay que ser medios incisos y algo así, es complicado, así que pues nada. Ahora, vamos a empezar, oígamos el audio. Hola, es Bo. Hemos presenciado muchos eventos sobrenaturales inesperados. El sistema de alcantarillado subterráneo está conectado a las viejas catacumbas. En la cámara 20 había algunos símbolos brillantes en el pilar redondo de cráneos humanos. Nuestros científicos no saben la causa de estos símbolos brillantes. Hemos notado que han comenzado a cambiar inesperadamente, así que tienes que mantenerlos vigilados. Además, si observas en la cámara 6, hay una criatura con forma de cerdo. Hemos reparado el botón de esta cámara en el tablero de control. Solo asegúrate que los iconos en la cámara 20 coincidan con los de la cámara 6. Swalax Pink no será responsable de ningún suceso negativo que posiblemente se pueda evitar. Bueno, lo que nos dijo es que tenemos que vigilar esta cámara 20, esta 20 y vigilemos este cerdo aquí, estas cosas acá y vigilar estos muñecos que nos fastidian mucho. Y esta cosa, bueno, ahorita es más trabajo que nos pone hasta vigilar el temperamento aquí. Pues nada, vigilamos esto y bueno, creo que esto me van a avisar, no sé, no tengo mucha idea, así que pues nada. Me pega nervios, por rato sí me... Por rato sí me pega como miedo jugar este juego. Sí, pega miedo, sí, compañeros, sí, pega. Lo malo, ahorita lo malo es... Lo malo es que jugarlo... Uy, 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 me estoy equivocando, tío. Uy, chaval, y esto es lo que me afecta más esto, chaval. Para los que no han sobrevivido, bueno, para los que dicen que es sencillamente fácil, que no pega miedo y todo este juego, es porque la verdad son pargelas, porque la verdad tienen que ponerla en modo difícil. Y ustedes lo ponen en modo fácil antes de... Al ponerlo en modo fácil... No, 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 es difícil. Vamos a ver. Al ponerlo en modo fácil... Me pongo tío. Al ponerlo en modo fácil, acá se me pega miedo. Sí, yo lo jugué en modo fácil. Casi lo cumplo los seis días. En mi otro teléfono, que tenía, que traía antes. Casi lo completo y pues nada. Y en una hora lo peor, pues. Y... Vamos a ordenar esto. Leches, tío. Leches. Y es... Y... Lo siento porque estoy callado. Terape... Ya me asustaron. Otra vez, tío. Te viene el sustito. Te viene el susto. Tío. Uy, 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 uy. Y en el susto, tío. Eh... Pues nada, nos quedamos sin energía tan rápidamente. Es absurdo. Esto... Uy, leches. Ahí hay un tío ahí. Es absurdo que nos quedamos sin batería tan rápidamente. Ya, vale, date la chingada ahí. Eh... Me está fastidiendo de ese tío ahí. Es que si tuviera una escopeta ahí... Le doy a ese baboso porque nunca se va ahí. Me fue. Ni nadie. Ni nadie, tío. Así que... Pues nada. Eh... Ya vieron cómo cambié ahí. Quería mostrarles eso. Y ya lo mostré. Uy, uy. Perdón, 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 perdón. Perdón por eso. Eh... Ya vieron cómo la cambié. Ya me quedé sin carga porque si era así. A ver, tío. Vamos a darle volumen a esto. Vamos acá y... Pata. Dame esta. Ay, Dios. Encendemos esto y... Va. Sustito. Sustito. Se viene el susto. Se viene el susto, tío. Se viene el susto. Se viene el susto. Tres, dos... Uno. Apagamos esto. Se viene el susto, tío. Se viene el susto. Vamos a ver, chaval. Andate de ahí. Ah, chaval. Me está fastidiando ese tío ahí. Me está fastidiando mucho. Ya me asustaron. Me asustaron. Se fue. No. No la había ya dicho. Se fue. Ya, sustito. Lo vi cuando estén cerca. Están desde abajo. Ah, chaval. Es que si no era eso. Era... Era la batería. Así que, pues, nada. Ay, no me asusté. Ya sabía que se me venía el susto. Pues, nada. Eh... Salsamos audio aquí. Ya lo escuchamos. Uy, no me asustió. Hostias. Y al empezar... Y al empezar ya tenemos complicaciones. Es que, a la vez... Me gusta, sí. Sí, sí me gusta este jueguito. Pero, bueno, este juego de miedo. Y a la vez, me fastidia mucho. Estos muñecos que nunca se van. Bueno, eh... Nunca se van de la chingada de aquí. De este lado, que los odio que se me vengan aquí. Nunca se van. Eh... Pues, nada. Mmm... No, no me asustió uno, tío. Eh... Como les había comentado yo. Este juego... Fácil. Es fácil. Al poner el modo fácil. Es fácil. Todo, cualquiera. Hasta un niño... Hasta un niño rata la pasa, pues. Eh... Yo, por decirlo así... Uy... Eche, tío. Justo tiempo vine. Vaya, chaval. Me tiene eso. Se huele susto, se huele. Se huele. Se huele de nuevo, tío. Se huele. Va. Ah, tío. Se huele susto. Va. Se huele. Tres, dos, uno. Vamos a ver, tío. Andate de ahí, muñequita. Vamos a ver. Ah, ya me pe... Ya me... Otro susto, tío. Otro susto. ¿Por qué no? Ah, chaval. ¿Por qué no se huele a tía de ahí? Ya, ya. Asusto, asusto, asusto. Gracias a diez, no. Vamos a darle esto, que casi ya... Por poco, por poco, también lo fastidiaba. Oye, para alguien, vamos a darle todo esto. Aquí, ya. Vamos a ver, aquí, chaval. No hay nadie. No, no. Le damos más volumen a esto. Pa, chaval. Y la... Y... Ah... Bogi. Adiós, Bogi. Date. Andate, Bogi. No te quiero que yo vistes. Ya te juiste, ya. Si me gusta. Ok, un mensaje ahí, perdón. Es en esto. Esto es lo que me fastidió anteriormente. Vamos a ver. Hola. Tíos. No hay aquí nadie. Así que... Mmm... Como les había comentado, este juego está en la Play Store. Estoy... Ahí lo pueden ir a descargar. Eh... No le pongan... Tan fácil y todo esto. Pónganlo en modo difícil, así como lo tengo yo, para que se asusten. Si no le ponen, tíos... Aquí. Si no le ponen, no se asustarán. Y va a ser tan fácil ganar. Pero así como les aseguro, así como se los digo a ustedes. Va a ser tan fácil ganar esto. Ya. Ah, tía. Y si me aparece la tía allá por el temperamento ahí. Ya por caer... Va. Niña diciendo. Ya por caer a tía. Ahí está la tía, chaval. Ahí está. No se me baja esa muñeca de ahí. Vamos a ver. Ah, chaval. Pasan horas aquí, estando ahí. No me quiero estar mucho agachado aquí. ¿Potemos? Creo que se va. No, tío. Estuve hasta ahí. Vamos a ver. Creo que está Bogi aquí también. Ojalá que no me asuste. Bogi. Hola, Bogi. Bogi. ¿No estás aquí, Bogi? No, ¿verdad? Y estas cosas. Cosas. Y as... Ah, chaval. Me están fastidiando todo esto. Es más labor que hay que hacer. Bueno, aunque ahorita ya llevamos buen tiempo. ¿Pero que hay? ¿No es Bogi? No es Bogi. Quería que sea Bogi. Bogi. Me gusta que parezca ahí. ¿Qué, güey? Si. ¿Muñeca? La muñeca me está fastidiando, tío. Así como les digo. Eh. Faltan tres horas más. Por favor. Ya nos pegaron un susto. No quiero que... Genial. 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 Ah, chaval. La muñeca se me paró en el momento de... Me está fastidiando esto. La muñeca se me aparece en el momento de que me deserdona. Es deserd... ¿Cómo es? No sé, vocalizar. Deserdona. Ah. Se me descontrola todo eso. Ya. La muñeca de ahí. Sí. Ya se fue. Le damos volumen a esto de nuevo. O sea, a las cuatro de la mañana tenemos 39 de energía. Por favor. Que se haga el día rápido. Por deseo que se haga el día rápido. Creo que la cámara de estas ahí no me ha dado fastidio. Solo esto. Y la muñeca desgraciada. Porque ahí lo siento. Si un niño me está viendo. Pero lo siento demasiado por decirle mi vocalario. Ay, es para gente mayor este juego. Es que la verdad. No es para mayores de 13 años, 18. No, no, no. No leí los términos ahí. Está fastidiendo esto. Bueno. Ya nos consumimos la batería. Tenemos 24. Tener 30 y no sé qué pico. Pues nada. Estoy, estoy, estoy nervioso. A la vez nervioso. Hola, Bogi. Tú sí me llegas que estés ahí, ¿sabes? Tú sí me llegas. Porque tú no me asustas. Nunca me darías eso. La otra muñeca. Sí, sí, sí. La otra muñeca sí me fastidia. Va, tío. Va, tío. Tío, va, tío. Ya, ya. Ya, chaval. Ah, muñeca. Muñeca. ¿Por qué te pareces, muñeca? 3, 2, 1, y... Se fue en la chicada. No, susto. El susto, no. Por favor, que no. Tenemos poca carga. No, tío. Me da esto. El susto, no. El susto, no. No, no, no. No quiero el susto. No. Vamos a darle a calentar esto. Faltan 2 horas. Creo que veo que faltan. Uy, uy, uy. Eso me está asustando. Ya me estoy poniendo nervioso, tío. ¿Nadie ahí? Hola. Ay, tío. Hola. Ese muñeco. ¿Por qué me apareció ese muñeco ahí, tío? Ese muñeco sí le cuesta irse. Le cuesta demasiado. Hola, Boggy. Sí, tú se me llega que estás aquí. Boggy. Miren, les explico. Boggy sí me gusta demasiado que esté aquí. Una hora. Una hora falta aquí. Le damos esto. No me quiero estar mucho aquí. El Boggy sí me llega. Me llega el modo de Boggy porque es fácil el modo de Boggy. El Boggy es para lo... De la muñeca de gracia, va. De nuevo la muñeca. Solo falta... No, tío. Ni todo esto le va a lo... Vaya, tío. Me quedé sin carga. ¡Me quedé sin carga! Sustito. Se viene... Se huele el susto, ¿verdad? Se huele el susto. Me fastidia solo por una hora. Bueno, tal vez hubiera un medio inciso. Ay, pues nada. Me han asustado... Bueno, supuestamente... La cola era mía. Es que es demasiada tarea lo que le ponen a uno en la quinta noche de noche. Ya digamos, en la sexta. Ya digamos, la nueva versión que van a sacar. Hola, que no sea algo tan malísimo. No malísimo. Es que por demás, que no sea malo. El juego es bueno. Si le pegan un grande sustito a uno por ratito. Bueno, a mí ahorita... Por decirlo así... Hola, Boggy. ¿Qué tal? Por decirlo ahorita solo... Topeceme asustado con este juego. Así claramente. Después, solo me han hecho enfadar, enfadar, enfadar. Porque la verdad, este temperamento... Al ponerlo en un modo difícil... Es demasiado... Baja y sube demasiado, tío. Ya empezamos con el mal chiste de esta. Que esto es lo que más me descontrola. Y ese muñeco también. Ese muñeco nunca se apala. Sin nada rápido cuando uno lo quiere. Y miren, ven. Miren lo que les digo. Estaba como media hora estando ahí. Vamos a ver, tío. Oye, güey. ¿Sí? No hay nadie aquí. No, tío. No. Eh, subimos... Oye, subimos esto, tío. Hola, no hay nadie aquí. ¿Saben lo que haría Leo? Si ese muñeco me aparecía ahí, agarro ese radio que miro yo ahí enfrente. Bueno, esto no. Ay, muñeco. Agarro ese radio y le voy a pegar esa muñeca. Y pego esa muñeca porque nunca... La verdad es así. Nunca, nunca, nunca me dejan en paz. Nadie me deja en paz. Quiero que me dejen en paz, tío. Vamos a ver, compañero. Por favor, por favor. ¿Qué quiero pasar esta noche hoy? Ahorita quiero que pasara la... Ay, Dios mío. Estoy muy estresado. Estoy estresado completamente. Es más, dejo la tarea, me estoy estrenizando más. Me toca... Me toca hacer tareas después de esto. Bueno, yo creo que hemos hasta grabado otro video más. Creo que sí. Pues nada. Bueno, como dos videos más y necesito hacer tareas, compañero. Y... Hola, Boggie. Tú me llegas, Boggie. Mira, te digo algo, Boggie. Te digo algo. Tú sí me agradas. Es el único muñeco que me agrada demasiado. Y después los otros dos, los odio. Los odio, los odio, los odio. Les cuento. Los odio por la razón que... Me vigilan, pero nunca se van rápido. Están ahí y nunca se van. Están media hora estando ahí. Nunca se van los tíos. Creo que ahorita no ha aparecido nadie. Miremos este temperamento. Te digo que se me olvide. No quiero que se me descontrole eso. Por la razón de que se me descontrola. Me descontrola todo. No. Vengan aquí. Ya, ya. ¿Saben? Ya estoy hasta... Enfadado, ¿ya? Hola, Boggie. Tú, Boggie... Ya se vuelve chingada. Quería... Ah, aquí está. Hola, Boggie. Te quiero decir algo, Boggie. Tú sí me... Sos agrado mío. Eres un agrado... Eres especial para mí. ¿Sabes? Yo te quiero. Yo sería todo para ti. Pero esta muñeca... Esa muñeca, sí, no. Esa muñeca, sí. Es que me calla mal. Me calla mal así por decirlo, tío. Ya sé que es una mujer, pero... Ay, tío. Me olvida, tío. Se me olvida esto por completo. Me olvida por completo. Se me olvida... Empezamos con el mal chiste de perder la energía. Y esto no quiero que se aparezca tampoco. Empezamos con ese mal chiste de perder la energía. Que no me gusta perder esa energía. Y pues nada. Miramos esto. Ya, ya, ya. Ya me va a apertar todo. A la sexta noche ya van a ver que voy a tener poca carga. Eh... Con nada. Otra cosa más. Eh... Voy a tener todo apertado. Las cuatro horas. Me faltan tres horas más. Supuestamente. Hola, Boggie. Tú sí. ¿Sabes? Te quiero. Te quiero, Boggie. Tú eres especial para mí. La muñeca aquella y aquel grandote tampoco. Esa no los quiero. Hablando de la muñeca esa. Me está fastidiendo mucho, tío. Me quedo callado por la razón de que... Mucho me estreso. Me estoy estresando mucho, tío. Es que... Esa guía también. Esa quiero quitarla, pero no sé cómo. Vamos a ver. Esto la bajamos, tío. Lo que les digo. Te, 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 te... Te... Eh... Eleva demasiado. Hace poco lo pagamos y ya está levantado, ya, tío. Eh... Pues nada. En lo que venía comentándoles que ustedes lo ponen en modo fácil, así que... Que, Boggie. Hola, Boggie. ¿Qué tal no me asustes así, Boggie? Tú sabes que nosotros somos amigos. ¿Para qué me asustas así? No miras que... No miras... No miras que pierdo energía. Al ponerte esto. A ver, tío. La cámara. La cámara tiene que ser. Tiene que ser la cámara, tío. Tiene que ser. La Televisa. Tele... Oye que dijo Televisa. ¿Dios, Boggie? Hola, Boggie. ¿Cómo estás? Va, como les digo. Ya tengo... Un Boggie se juega de aquí. No necesito otra vez que me chupen. No necesito otra energía. Creo que... Pues nada, chavales. Ya perdí de nuevo. Ya me pegaron el otro susto. Ya me lo pegaron. No me lo pegaron. No me pegaron, tío. No me lo pegaron. Boggie, ¿por qué me asustas? No me asustes, Boggie. Boggie, no me asustes. Vamos a ver, tío. No me asustes. No me asustes. Se falta una hora, tío. Una hora. Una hora. Vamos a poner a calentador esto. No, no me asustes. Vamos, tío. Estoy temblando. Le digo. La paso. La paso, la paso, la paso, la paso. Vamos. La paso, tío. Sí, 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 sí. La paso. Que la paso, tío. La paso, chavales. Vamos. Estoy nervioso. La activé sin querer. No, tío. No. No. Ay, tío. Me voy a quedar calladito un ratito. No. No, 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 no. Que sean las siete. No. Que sean las siete. No. Hasta aquí, señores. Hasta aquí. Va, adiós.